Desnuda Desnuda Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor El frío invierno Pronto llegarás Las hojas del otoño Han caído Todo está triste porque Tú no estás Deja que sea tu mejor Amigo Voy por la calle solo sin Mi amor Me perderé si tú no estás Conmigo Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor 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 Sin amor